¡Oh! ¡No escuché! ¿Listo? Bueno, vamos a dar este bonito regalo ¿A quién se lo da a esta barita? ¿A quién se la damos? ¡A la niña, a la niña! ¡Que vengas a bajar rápido, rápido! ¡Le doy un beso en la ruta! ¡Buenos, gracias! ¡Ah! ¡Ahora me acordé del niño! ¿Del niño? ¿Les puedo contar un chiste de niños? Sí, ahí tienen que va un niño Dice, mamá, mamá, estoy hasta la madre Que en la escuela me digan, pendejo, ¿y a mí qué? ¿A quién puta? Y una a San Pedro le dice Adiós y se fue Ay, de verdad, le dice el señor a sus discípulos Síganme, y le dice a los discípulos ¡No tenemos Twitter! ¿Saben en qué se parece a Twitter, a los pitufos? En que los dos tienen el pajarito azul Ahora llega el chobi A comprar un jugo de naranja Y dice, y me quiero un jugo de naranja Ahí dice, concentrado Y el güey dice ¡Me da un jugo de naranja! ¡Ay, chichón! A ver si sabes dónde, chobi ¿Sabes dónde perdió la virginidad Ronald McDonald? En un pactillo, güey Ahí viene Chobi Que llega una señora a una taquería Que un taquero que estaba haciendo De buche, de nana Dice, señora, denme un kilo de carnitas ¿Vienes cogidita? A usted le va a llevar Le denme un kilo de carnitas Chiste de doctores Ah, este está chido Llega, llega un tipo al doctor Y dice, ay, doctor Me duele acá Pues no se apendejo Pásese de este lado Llega un viejito y dice Doctor, me siento mal Pues siéntese bien Dice, doctor, doctor Este, cada que tengo hambre Cada que tengo comida Me vengo Y esto le sucede muy a menudo Dice, oh Ahí viene Que era Pedro Infante Creció Y ya Pues era un infante De veras Échale Dice, de los dedos Llega un gol Para la farmacia Y le dice Señorita, me da unos condones Dice, de los cinco No, de más abajo Pendeja Llega la señorita A la iglesia Y le dice Padre, me quiero confesar Dice el padre El íntate No es tan grave, cabrón Le dice una niña A su mamá ¿Cuándo me van a crecer Las chichis, mami? Y dice No, pues cuando ya Ustedes eran de cita Cuando usted ya Está a los 15, 18 años Ay, mami Es que yo la necesitaba Para pasado mañana Ay, güey No, pues está cabrón De mí Ay, qué bien chica De veras No, mejor Ahora ya te chica Ahora mejor Chistes de gallegos Dice Manolo A Venancio ¿Qué tengo aquí? Y dice Mierda, no Aquí afuera Dice Por eso Tienes mierda Pilarica Llega Manolo Y le dice a Pilarica Habla a los niños Para adentro Y la Pilarica ¡Niños! ¡Ninche! Y le dice Pilarica Manolo Mi amor Me dijiste Que cuando nos fuéramos A casar Que le ibas a poner El sirviente así Pero de apodo Fendeja ¿Quién quiere más regalos? Ahora Pulseritas Otra pulserita Así Pulseritas ¿Quién se quiere llevar una? Estira la manita Y yo te la pongo Estira la manita Gracias Si se quiere llevar otra En el que vea chifrando Y aplaudiendo ¡Échale a la cama! Gracias Aquí hay que llevar las pulseritas ¡Achón! 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 ¡Mira! ¡Te ves bien! ¡Te ves bien! ¡Te ves bien puto con esa gran llave de sube con los papás con el showbiz! ¡Guau! ¡Para miel! ¡Que aploda le damos la pulserita ¡Échale el papá! ¡Gracias! de una vez contamos el chiste de una vez vamos a contar un chiste, ahorita que hay niños me acordé de que hay niños les voy a contar el chiste de Blancanieres pero versión para adultos prepárense, vamos a preparar todo pongan mucha atención niños pero este chiste no lo vayan a contar en la escuela porque si no la maestra les va a tratar las ovejas vamos a ver bueno, ah, falta mi espejo mágico vamos a ver, gracias licenciada bueno vamos a platicarles un poco bueno, ahí tienen hola amiguitos el señor Disney me encargó que les cuente un hermoso cuento de Blancanieves y los siete sotacos bueno, perdón, de los siete enanos esta es versión para adultos bueno, pues ahí tienen que ir a el cuento de Blancanieves con música, por favor de Blancanieves y ahí está la de Blancanieves empecemos a la una a las dos y a las tres ay, qué bonita de Blancanieves La canción dura mucho Yo le pedí de Blanca Nieves Este güey Me pone Doña Blanca Disculpenlo Bueno, ponlo así Música de Blanca Nieves Por favor Ahí tienen que el güey Empieza un día En que la hermosa Pero reina madrastra De Blanca Nieves Está frente a su espejo Y le dice Espejito, espejito ¿Quién es la más bella De toda la República Mexicana Distrito Federal Y la pera al video? Y el pinche espejo le contesta Es majestad Pero ah Existe otra más bella Una criatura Que aún cubierta Ganapos Es más linda Que una estrella Y tú Un sol Achiga Dice A ver Dame más datos Pinche espejito Apúrate Que se me está perdiendo El wifi Y el pinche espejo Le contesta En la madre Dice la pinche bruja Ya sé quién es La pinche Blanca Nieves Dice Dice De embalde Que me he echado Cremas blanqueadoras De esperma de ballena De la pinche De las tres caritas Chin Que se encabrona Y va directo En chiquiza Se va al pinche castillo Y encuentra La Blanca Nieves Dándole de comer A unos pinches pajaritos Y estaba haciendo El pinche que hacer Bueno Pero esta es una Blanca Nieves Moderna Ella cuando hacía El que hacer Del castillo Le gustaba escuchar A la pinche Shakira Y alguien Que estaba escuchando Su radio Todo rumbo Era la pinche Shakira Y me hacía Lo que hacer Y me hacía De la gente Aplausos Gracias Gracias Entonces llega La bruja Y le dice A la Blanca Nieves ¿Qué estás haciendo Mijita? Dice Haciendo el pinche El pinche castillo De la fiesta Que hicimos ayer Que fue un pinche Desmadre Dice ¿Qué crees Mijita? Te traje una manzana Del chedragui Mira bien rica Una manzana Bien brillosa Bien rica Dice Chíngatela Pero no contaba No les había platicado Que en este pinche cuento La Blanca Nieves Era bien pinche fresa Hágan de cuenta Pero bien fresa Era este Como en los gancitos Prieta Prieta Por fuera Pero con una fresa Por dentro La cabrona Neta Ojo con las paletas Payaso Con sus ojos azules Porque eran pupiletes Y prieta Prieta Por fuera La cabrona Entonces le dice A la bruja Dice ¿No sabes qué Brujis? O sea Me tapa un ojo Me tapa el otro Y nada que ver Pinche brujis ¿Sabes qué? Que si me como la manzana Siempre y cuando Lleve chamoy Y miguerito Y un palito Puta Que la pinche bruja Se encabrona Dice Ah Si quieres que te hable Tu idioma Y dice Este Dice Ah Es una orden No pendeja No seas pendeja La una entra de tres Dice Bueno Entonces La Blanca Nieves Como que se la huele Dice No Dice Más vale que aquí Corro Que aquí Se chingoran las cosas Se va la pinche Blanca Nieves Corriendo Corriendo Y llega a un castillo Bien chingón Dice Hay en la madre Pájaros volando por acá Pájaros volando por allá Pájaros volando de este lado Pájaros volando del otro lado Pájaros volando de más allá Dice Hay en la madre Ya corrí mucho Dice Hay en la madre ¿A qué veo? Ya corrí mucho Veo unas casitas Geo Hay en la madre Y en eso Quieren las pinches casitas Geo Una pinche puertita Dice Voy a entrar A ver qué pedo Una puertita chiquita Pues ya saben que aquí No podemos dejar ahorita La puerta y no pasa nada ¿No? Entonces abre la puertita Y ve Siete pinches camitas Siete camitas Y dice Ay estoy muerta De casada Yo me voy a poner A reposar el brócoli Y ahí tiene que Empieza a descansar La pinche Blanca Nieves Y se oye una musiquita Acá bien sensual En lo que se quita Toda la pinche ropa Uy Ya ya está Se la notó este huevo Uy Uy Un chelucurioso No me siento Es el de ropa Bueno Entonces ahí viene La Blanca Nieves Que estaba pintándose La ropa Y ya se pone a descansar Y sueña con 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 El pinche príncipe Y con otro príncipe O sea sueña con Dos pinches príncipes Que están Echando desmadre Todo eso En eso Que hay A lo lejos En las colinas Pero a lo lejos A lo lejos En las colinas Se oye un cántico Bien bonito Que iban Siete pinches enanitos Ahí va uno Y ahí va el otro Que dice ¡Ay jo! ¡Ay jo! ¡Ay jo! ¡Ay jo! ¡Ay jo! Acá se descansa Y ahí van los pinches enanitos Y en eso Que el enanito Más chismoso Gracias Y en eso Que el enanito Más chismoso Llega a la puerta Y dice Les dice a los demás enanitos ¡Está abierta la puerta! Le dice al otro ¡Está abierta la puerta! ¡Está abierta la puerta! ¡Chin! Ya parió mal A ver si ya no nos chingaron Y luego dice Más chismoso Dice Hay una mujer dormida En las camitas Y desnuda Y el otro enanito Le dice Hay una mujer dormida Y desnuda en las camitas Hay una mujer desnuda Y dormida en las camitas ¡Órale! Tómale una foto Y la subes a Facebook Y en eso Que la pinche blanca Y le dice ¡Ay! Y se para Después de haber soñado Bien chingó Y dice El pinche enano Dice Ya se paró El otro le dice Ya se paró Ya se paró A mí también A mí también ¡Buenos amados! ¡Gracias!